Gabo, ¿cómo estás? Pues Carlos, ¿qué te cuento? Mira, ayer me, ayer me fui a poner la segunda dosis, ¿no? Por ahí creo que sí lo vieron, lo compartí en mis redes y me puse bien malo, entonces estaba yo ahí convaleciendo en cama y empezó el temblor y así todo, como pude me salí, estaba lloviendo, no, fue una pesadilla, yo pensé que iba a morir. Ese juego va a ser una mega paliza. Debería amigo, debería ser una mega paliza este partido porque los leones no traen nada, pero ahorita hablamos de eso, pues ya miren, si quieren ya vamos a darle, vamos a empezar el juego, a ver cómo va llegando poco a poco la banda. Primero juego de temporada, vamos a visitar a los leones de Detroit y ahí vamos platicando de todo eso y cuéntenme ustedes cómo les, cómo les fue de este, cómo les fue de temblor. Cuéntenme, platíquenme. Carlos Esquivel 343 dice, Pablito el lunes a qué hora es la dinámica el viernes? El viernes es a las 8. Gerardo-2980107-. Dice, hola. Hola Gerardo, cómo estás? Dice, no migab de temblor, no hables XD. Si no hablamos de temblores. Dice, no digas, no digas. Raúl, saludos, saludos a todos, David, cómo están? No, hasta bocachos temblor. Dice, acá en Michoacán sí lo sentí fuerte, pero no tan fuerte como nuestra defensiva. Eso, Gabo. Eso, así. Estuvo, estuvo bueno, este, Carlos el viernes a las 8 de la noche en YouTube. Voy a hacer dos transmisiones en vivo, una para todos los suscriptores, ¿no? Va a ser la rifa de los, bueno, el sorteo para los tres ganadores y posteriormente haré otro en vivo solamente para miembros del canal donde haré el, también el sorteo para el ganador de, de, del, del kit. A las 8 el viernes, pónganse ahí buzos todos, va. Ahí está Jared Goff. Gerardo guión bajo 2980 y 107 guión bajo. Dice, el reto de esta transmisión es que le ganes a un equipo por más de 20 puntos. Vamos a ganarle a los dones por más de 20. Dice, estás en el franchise. Exacto, Raúl, estoy en el franchise, vamos a jugar semana tras semana ya en el franchise, a ver cómo nos va a nosotros, esperemos que los 49 de verdad lo hagan mejor que nosotros, pero yo me voy a tratar de ir invicto a ver si lo consigo. Pero sí, hay que ganar, hay que ganar, hay que aplastar a los leones. Es el debut ya, 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 que me puesen las abas por verlos. Ya ni me digas, Carlos, que yo ya, ya, de, 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 de quererlo, de defenderlo y de, y de casi, casi, este, arrancarme la camisa por él, ya, ya me harté de Jalen Hurd. Ya es una cosa que, de veras, ni al caso con el señor Hurd. No puede ser que ha jugado dos malditos juegos de, ah, dos malditos juegos de pretemporada. Estaba viendo que hasta AJ Jenkins, ¿no? Aquel mega fracaso de primera ronda, jugó mejor que, tiene mejores estadísticas que Jalen Hurd en su tercer año, o sea, yo no sé, el aferramiento de Shanahan. Si ya sabían que estaba tocado, pero, pues, ni modo, se va al Injury Reserve y van a meter a Travis Benjamin, pero se pudieron haber quedado con Simba Webster, que creo que lo estaba haciendo bien. En fin, ya, ¿pa' qué? ¿Pa' qué hago corajes, la neta? Que nomás, ¿qué equipazo, qué equipazo traemos, señores? Dice, Trent Scherfield está mejor de WR3. ¡Ándele! Castigo, mande. Trent Scherfield está, sí. Yo, yo, yo esperaría que Trent Scherfield entre de, entre de, lo va a declinar porque lo agarré atrás. Que entre de, de número 3, no de, no de 4. Digo, yo creo que Shanahan va a empezar con Sanu. Quiero pensar que va a ir con Sanu, pero, Scherfield me, creo que Scherfield nos llenó la, la pupila a varios. ¿Por qué Bossa y Warner no tienen el X-Factor? No entiendo, deberían de. Dice, oye, amigo, me temo que todavía no lo puedo llamar Gout. Luis, Luis. Dice, hola. Luis, Luis. Hola, Luis, Luis. Saludos. Saludos. Hola, Luis, Luis. David, no, tú ya me tienes que llamar Gout, amigo, ya, ya habíamos quedado. No. Habíamos quedado, esa fue la apuesta. Gané el reto y tengo que ser el Gout para ti ya, no hay otra manera de que me llames. Si con esta Ford eran malos, no me imagino con Guff, creo que podemos ver el 0 a 17. Podrían ser, ¿no? Fueron los primeros 0 a 16 y podrían ser el primer 0 a 17 los leones. Y vamos a encargarnos de ponerles la primera estaca en su récord de este año. Raúl Ramírez. Dice, no lo tienen porque tienes que desbloquearlo en los Kill Points, CDF Coordinator. Ah, no, 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 no sabía eso, amigo. Lo voy a, lo voy a checar. Me indicas cómo le hago y lo hago. Antonio Soho. Dice, hola. Por fin va a empezar la temporada. Así es, ya va a empezar, amigo, por fin. Ah, man. Están avanzando los leones. Yo espero que esto no pase el domingo. Gerardo-2980 y 107- bajo. Dice, si yo igual perdí con el Gout, tienes que reconocerlo, David, 49. Así es, así es. Palabra de... ¿Somos hombres o qué somos? Hay que cumplir con con la palabra. Ah, qué... Roberto, dos treinta y dos ochenta y ocho. Ah, qué... Un gusto verte, Pablo. Te quiero compartir algo. David, 49. Roberto, saludos. Claro que sí, compártelo. Quieres, amigo. Arroba Gerardo-298107- bajo. La apuesta fue por el Gout del Madden. Sí, soy Gout del Madden, no Gout de todo. Dice, que mejor que empezar la temporada con una paliza a las vaqueritas. David, 49. Los box. Dice, pero va me la rifo. Gernin, 49 y Ares. German, ¿cómo estás? Dice, ¿cuál crees que sea el marcador de cuadragésimo noveno ese contra leones? Yo voy por un... así, así... no viéndome manchado, voy por un... treinta... diez favor San Francisco. Creo que así va a quedar, pero mira, ahorita ya empezamos mal. Y con pura corrida, ¿eh? Richie James no debería estar, pero ahí está. Eso. Ahorita nos emparejamos. Ustedes tranquilos, que no cunda el pánico. Dice, me compré dos jersey, obviamente de los cuadragésimo noveno S1 de Tralance y otro de Fred Warner está de diez. Me di el gustito antes de iniciar la temporada. Bien, tú, Roberto. La verdad es que estos jerseys están de lujo. A mí también ya me llegó el que ordené. No les voy a decir de quién es. Mañana en Canal 49, este... saldrá mi nuevo jersey, pero están chulísimos. A mí me encantaron. Y con el parchecito del setenta y cinco aniversario ni te cuento, hermano. Gerardo guión bajo 2980 y 107 guión bajo. Dice, es el gold del Madden, hay que aceptarlo, ya lo ha demostrado muchas veces. Roberto dos treinta y dos treinta y ocho. Dice, el de Tralance es rojo normal y el de Fred Warner es el blanco del color rus. Gabón Mac. Dice, que bien, Roberto la verdad, muy bonito el uniforme, yo me compré el de Kittel. Ah, vientos. Dice, creo que Hallenhert se resintió. Roberto dos treinta y dos ochenta y ocho. Dice, y los dos tienen el parche del setenta y cinco aniversario. Eh, están chilísimos los vierces. Dice, ¿Crees que Tral le den juego en la temporada? Carlos Esquivel trescientos cuarenta y tres. Dice, ¿Crees que a Lance le den unos snaps? ¡Touchdown! ¡Que jugaba! Dice, yo tengo el dede Evo de la temporada pasada. Ojalá le den algunos snaps a Lance, ojalá sí le den algunos snaps. Dice, gracias Gabo Mac, yo igual tengo uno de George Kittle peor rojo normal y del año pasado. David cuarenta y nueve. Dice, mi vote no más lo dejo de ver unos días y se vuelve todo un stream. Pues mira, se está uniendo la banda aquí a Twitch. La neta es que se pone bien chido. Estaría chido que compraras el de Hallenhert, jajaja. No te burles, no te burles. Mira, si, si, si llega a jugar y llega a hacer algo, lo compraré nomás para recordarme no volver a apostar por, por jugadores, este, así ya piñatas que llegan lastimados. Pero fíjate, estaba yo leyendo que Dike y Metcalfe llegó. ¡Fombolámonos! ¡Y fue un fangal que provocó el fombol! ¡Fue un fangal que provocó el fombol! Este, Dike y Metcalfe traía ya rotura de cuello y no sé qué. Y vean cómo está jugando con Seattle. Acá, pues no sé qué le pasó al señor, este, Jalen Hurd, pero pues no, no quedó y ya no va a quedar. Ese muchacho, ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado. Antonio Sol, dice, estuvo chida la anotación. Gracias Antonio. Sí, yo pensé que iban a agarrar a Garópolos, pero no. ¡Se anotó! Y luego el fombol, ya tenemos a la... Roberto dos treinta y dos ochenta y ocho. Dice... ¡Uy Dios! ¡Se lastimó! ¡Tengo miedo de que devuelvan a lastimar los jugadores de nuevo! ¡Ojalá nunca vuelva a pasar! Ojalá que no. Ojalá que no. Mira, de que va a haber lesiones, va a haber lesiones, este, Robert. Siempre las hay, pero esperemos que no sean, que sean las menos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Charlie Warner! ¡Touchdown! ¡Ja, ja, ja! Ese festejo es nuevo. ¡Ja, ja! ¡Crisi Lady, touchdown! ¡Touchdown, Crisi! ¡Gabón Mack! Dice... Yo solo espero que Bossa regrese al 100 y no pierda su nivel. Fíjate, que estaba leyendo este Gabo que van a... El plan es estarlo rotando con Ebucam. Y es normal, supongo yo que los primeros juegos no va a estar jugando a full, va a jugar algunos snaps, no todo. Tengo entendido que el premio para los miembros es un casco réplica tamaño completo. XD, XD. Ah, sí, pero creo que eso es en otros canales. Acá no. Dice... ¿Cómo ves el perímetro de este año? Me gusta nada más que creo que ya está lesionado otra vez Yacuizquitart y creo que Manuel Mosley. Este... Por eso creo que también trajeron a Josh Norman. Entonces ahí ya es un tema medio delicadón, no sé, pero... Roberto 230 y 288. Tengo la teoría. Dice... Espero que no sean jugadores vitales como Jimmy G o George Kittle o Debo Samuel o Nick Bossa, etc. Exacto, exacto, Robert. Pero creo que el perímetro va a... Si la frontal es lo que pienso que va a ser, va a ser un muy buen perímetro por consecuencia, ¿no? Creo que sí. El perímetro se puede ver bien. Si la frontal está como la del 2019 o mejor. Este... Sí, creo que va a estar cañona. Están corriendo mucho los leones. Consejo que les doy. Primer down. 46 o 52. Y me la cambió. Gerardo guión bajo 2980 y 107 guión bajo. Dice... Ando haciendo ejercicio mientras escucho la transmisión. Venga, Gerardo Vientos. Hacer ejercicios es de lo mejor que puede haber. Sobre todo también en estos tiempos de pandemia. Una de las recomendaciones es hacer mucho ejercicio. Deberías hacer stream jugando con seguidores. Sí, Raúl, ya les he dicho. Dice... ¿Cuántos sacks crees que se van a dar el domingo? Ay, híjole, pues yo creo que sí va a haber varios, ¿no? Porque... Digo, tienen a Penny Seawall. Pero tampoco es como que... Como que les va a solucionar la vida. Este... La línea ofensiva de los leones es malita. Y Jared Goff, pues sabemos que es muy propenso a frickearse con las... Con los sacks. ¿Cómo practicas el fútbol americano? Yo practiqué, amigo. Roberto 2-32-88. Dice... Tú me debes, Pablo, un Madden 21. Primero, vea, Raúl. Sí, yo ya les dije que si quieren jugar contra mí en línea, me pueden retar. Estoy como C49 oficial. Este, ahí rétenme el Juego en Play 4. Madden 22. Dice... La verdad, Penny Seawall se vio muy mal en pretemporada. Es correcto, amigo. Se vieron muy mal. Se vio muy mal Penny Seawall. Entonces, no sé qué le vaya a pasar al señor Goff. Goff. Este... Practiqué americano en mis épocas de joven, de chavo. Jugué mucho americano. Como desde los 7. Hasta los 20 años jugué americano en diferentes equipos. Robert... Que diga Hernán... Roberto, ¿te debo un Madden 21? ¿De qué? ¿De jugar en Madden 21? Pues tú dime cuándo lo armamos. ¿O qué onda? ¿O cuál es el plan? Gerardo-2980 y 107-bajo. Dice... Yo estoy haciendo ejercicio porque también juego americano. ¡Ah! No me digas, Gerardo. ¿Vientos? Pues bueno, supongo yo que estás mucho más chavo que yo. Cuéntame dónde juegas. ¿En qué equipo estás? ¿De qué juegas? ¿Estás en temporada? No, ¿qué onda? ¿Hay temporada ahorita? Roberto, 2-30 y 2-88. Dice... Sí, un día que vuelvas a hacer stream te paso nickname y jugamos. Órale, pero hay que ponernos de acuerdo para que ponga el 21 y no el 22. Porque el 21 lo tengo físico. Y este 22 es digital. Entonces, este... Pero sí, nos echamos un partidito. A ver... A ver cómo nos va. ¡Ah! Roberto, 2-30 y 2-88. Dice... Si hay que ponernos de acuerdo, gracias. ¡Ah! Sí, sí, sí. Hay que echarnos un jueguito. Ahí dime cuál es tu nickname o agrégame, mándame solicitud. C, mayúscula, 49, oficial. Gerardo, guión bajo, 29, 80 y 1-07, guión bajo. Dice... Tengo 13, empieza mi temporada en Sinaloa en octubre y lo eso estoy haciendo ejercicio, juego de tacle defensivo. ¡Ah, bien, todos! Gabón Mack. Dice... Oye, Pablo, ¿qué pasó con Jeff Wilson? JR me parecía un buen corredor, pero se lesionó. David, 49. Dice... ¿Y en qué posición jugabas? Roberto, 2-30 y 2-88. Dice... Solo que me tendrás que dejas a los 49-S y tú el peor equipo que haya como Cincinnati porque no soy tan bueno como tú, jajaja. Jugamos como quieras, Robert. Este, primero, 13 años y en Sinaloa de tacle izquierdo. Sí, ¿no? Tacle defensivo. Ah, tacle defensivo, vientos, amigo. Vientos, no dejes el deporte, no dejes el... Y menos el americano. La verdad es que... Qué deportazo. Yo recuerdo mis épocas de jugador. Por ahí me preguntan... Yo jugué de muchas. De chavito. Cuando empecé a jugar americano, jugaba de esquinero. Jernen 49 y Ares. Dice... Para ti, ¿quién va a ser el mejor jugador de los 49-S esta temporada? Luego jugué de... Luego jugué de corredor, de coreback. Este, ya más grande. Ya digamos que cuando ya... Ya maduré más. Ya mi posición fue receptor abierto. Intermedia, este, juveniles. Juvenil A, intermedia. Ahí, de eso jugué. ¡Ah, qué pasa! ¡Otra vez con Digo Samuel! ¡Touchdown! ¡Touchdown! Sí, te voy a dejar jugar con los Niners. Y yo con Cincinnati. Pero me voy a tener que dejar perder. Porque yo no puedo ver perder a los Niners ni en Madden. ¿Para ti quién va a ser el mejor jugador de los 49-S esta temporada? Híjole, amigo. Está buena esa pregunta, ¿eh? Porque creo que hay varios candidatos. Uno es George Hill. Por supuesto, ¿no? Esperemos que ya no haya lesiones. Fred Warner me parece que va a volver a dar un temporadón de All-Pro y de Pro Bowl. Este, pero también hay posiciones ahí que casi no se ven. Yo creo que Trent Williams, Alex Mack van a dar temporadones. Y yo espero que Nick Bossa regrese al 100. Estoy esperando que Jabón Kinlow sea el monstruo que todos dicen que va a ser. Yo creo que son jugadores que creo que van a dar un temporadón. Y yo creo que la sorpresa de esta temporada va a ser Fungat. Yo soy de la capirucha, amigo. Yo soy chilango. Bueno, ya no somos chilango. Ya somos, ¿qué? Citadinos, creo. ¡Funga! Otra vez stacleando. Soy citadino. Soy de acá de... De la ciudad. No se me oye el acento. Acá de... De la ciudad de México. Gerardo-2980-107-1. Dice... Por cierto, puedes poner las estadísticas de Garopolo porque veo que está jugando bien. Nada gof. Sí, ahorita las pongo, ahorita las vemos. Ahorita vemos cómo van las estadísticas de Garopolo al medio tiempo, ¿te parece? Vemos cómo están jugando porque sí, estoy jugando muy bien con Garopolo. Dice... Dice... Yo soy de Oaxaca. ¡Ahorita! Roberto-230 y 2-88. Dice... Yo soy de Puebla. ¡Vámonos a bundir! Gerardo-2980 y 1-07- bajo. Dice... Yo no sé diferenciar el acento, me cuesta diferenciarlo. ¿A poco sí? David-49. Dice... De entrada, saludos, Oaxaca. Hermoso estado. La verdad es que yo un par de veces he estado en Oaxaca y me estoy enamorado de Oaxaca. Me gusta mucho. Y Puebla también. Lo visitaba en algún tiempo muy seguido y también está muy, muy tranquilo. Pero me gusta también Puebla. Saludos hasta allá. Este... ¿Qué más? ¿No sabes diferenciar el acento? Bueno, yo no lo tengo tan marcado. Pero son diferentes cantaditos. Los de mis cuates de provincia y los de aquí era Los Chilangos. Cada quien tiene el suyo. Ufanga. Gerardo-2980 y 1-07- bajo. Dice... No más diferenció el acento cuando está muy marcado. Roberto 2-30 y 2-88. Dice... Eres internacional, Pablo. Inter del país, sí. Del país, sí. Aquí sí he viajado mucho, ¿no? Ando viendo... Igual y próximamente iré a otros países. Otro país por ahí ando en esas. Pero ya veremos. Pero sí he visitado muchos estados de la República, afortunadamente. Tengo el gusto de conocer muchos, muchos... Muchos estados del país. Y me encanta México. Es muy bonito. Muy bonito. Es muy variado. Es todo un abanico de colores, de cultura, de gente. Y la verdad que siempre hay gente bien amable. Dice... Oye, Pablo. ¿Has participado en algún torneo de Madden? No, amigo. Fíjate que no. Lo que pasa es que... Híjole, yo... Ya les había platicado. Tengo... Este... Tiempo... Que ya no juego tanto Madden. Hubo un tiempo que sí me clavé mucho, ¿no? Me desvelaba y jugaba, pero ya me he oxidado un poco. Pero sí me gustaría entrarle por ahí. He visto que la UNEFA ha organizado algunos y cosas así. Y sí me gustaría medirme ahí con... Al menos de aquí ya entrarle al Madden. Allá el gabacho sí está más rudo, ¿no? Porque el otro día jugué en línea y me metieron una paliza, pero bien chida. Entonces, todavía no estoy como para esos, este... Como para esas... ¡Ah! Corre, 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 una yerda, una yerda. No estoy para esas alturas todavía. Aunque me digan GOAT, todavía, este... Me falta un rato todavía a practicarle. Pero sí me gustaría entrarle a algún torneito. Lo voy a pensar. Dice... A mí no me gustó que TARTE se cambiara al número 3. Gerardo-2980 y 107-bajo. Dice... Ya te he puesto muchos retos. Ponme uno de ejercicio. ¿Cómo de hacer tantas lagartijas, tantos abdominales o algo así? Vámonos. Bueno, a mí no me gustó que... Sí, no, esos números... Pues bueno, se ven chidos el 1, 2, 3, 4. Pero pues también, si no va a jugar, qué chiste, ¿no? Este... Te voy a poner un reto, Gerardo. De ejercicios. Pues haz unos piramidales, haz... Empieza 20 lagartijas, 20 sentadillas, 20 abdominales. Luego 9, así... Luego 8, luego 7, luego 6, hasta llegar a una. Seguiditas, todas piramidales. Si las acabas, vas a ser el GOAT del ejercicio. David 49. Una pregunta, mi estimado. ¿Usted sabe de algún club de americano en la CDMX por la zona sur? Gerardo-2980107-. Se lastimó, McClinch. Bájalo. Bájalo, venga, échatelos, pero... Gabón, Mac. Grábate o algo, pa' ver. ¿Te imaginas tener a Herbert? Justin Herbert hubiera estado de lujo, hermano. Este... ¿Algún equipo por la Ciudad de México de la zona sur? No sé la zona sur cuál es. Recuerden, soy muy malo para ubicarme. Según yo, es por los rumbos de Coapa y eso. Me parece que están los cheroques por allá. Entonces, creo que ese es un equipo que podría ser buena opción. ¡Eso! Con Mustard. Tiempo, porque se nos está acabando. Quedan 21 segundos. Todavía podemos anotar y... Vamos a recibir... Gerardo-2980107-. Así es. Piramidales de seguida sin descanso o como... Sí, así es, amigo. Haces 10, 10, 10. 9, 9, 9. 8, 8, 8. Así todas, todas, todas. Hasta llegar a acabar una. Y ya. Si las acabas, mis respetos. ¡Touchdown! They come up on first and goal. Caracololo again. Firing quickly here. Let's complain. ¡Touchdown! Richie James, que está lastimado, pero aquí está jugando. Ya le estamos dando una paliza a los Leones. Así tiene que ser el domingo. No sé si sabían que San Francisco solamente ha iniciado la temporada contra los Leones dos veces en su historia. 81 y 84 y las dos veces que ha hecho eso han sido campeones. Así que eso podría ser un buen... Gerardo guión bajo 29, 80 y menos 07 guión bajo. Dice. Ok, lo intentaré. Me voy a grabar regreso en un rato y te digo si lo logre. Ya estás, Gerardo. David 49. Dice. Porque la neta el único que conozco son los pumitas de Coapa. David 49. Dice. Pero me quedan como 3 horas XD XD. No, hermano, pues están los... Te digo, creo que están Cheroques. Y no sé, no creo que te agrade, pero según yo por allá también por calzar del hueso están los Seahawks, ¿no? Hay un equipo... Están los Seahawks aquí en México. A menos que te guste esa onda de que no te importe el equipo. Por ahí andan creo también. Según yo, si no, por ahí infórmenle los que andan por aquí. Si alguien conoce algún equipo por allá, que le puedan recomendar al buen David. Venga. 11 segundos y no sé qué van a intentar los leones. Creo que ya nada más quedan 6 segundos. Venían muy leones y ya chafiaron. Carlos Esquivel 343. Dice. No puedo creer que ya este domingo veremos a Bossa. No puedo esperar. Ya, amigo, ya este domingo. Nick Bossa, Jabón Kinlow, Arik Armstead y DJ Jones. Parece que van a ser los frontales titulares. Yo creo que Evo Cam poco a poco va a empezar a ganar lugar. Igual que Dee Ford si está al 100. Este. Este. Ya, ya los quiero ver. Ya, ya fue mucha espera. Ya. David 49. Mucha. Dice. ¿Qué pasó, amigo? Mejor ya mándame a la chin arroba dólar de arroba xd xd. ¿Por qué, amigo? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué no estuvo bien? Sí, te estoy diciendo los equipos que conozco, pero la verdad no conozco muchos. Este, pero eso no entendí de, pero me quedan como 3 horas. No entendí de distancia para llegar allá o qué. Estamos viendo los reportes. Ahorita vamos a ver las estadísticas de Garópolo o Garápolo. Este, porque me las pidieron. Y creo que va, no ha tenido ni un pase incompleto según yo. Tictanes y Arizona. Se están dando. Y Arizona le está ganando a los Titans. Ah, por cierto, mañana estreno nueva sección en Canal 49. La de Pablo Damos. Voy a dar mis pronósticos de toda la NFL. De cómo, quién va a ganar y quién va a perder. Por si quieren jugarle al ProTouch o a esas quinielas. Este, a ver si, si les ayudo. David 49. David 49. Dice. Pues si se hace realidad lo de ser campeones, serás el Gout y el Profeta. Ojalá que sí, amigo. Ojalá que sí. Yo, de verdad. Espero, espero así. Vamos a ver las estadísticas. David 49. Dice. Perdón. Sí como a tres horas de distancia. Ah, a tres horas de distancia. ¿Y por qué quieres un equipo en el sur? Pues, ¿dónde vives? Igual, donde vives hay otro, este... Hay un equipo más cercano y mejor. A ver, a las estadísticas de Garópolos lleva 10 de 10. Doscientas trece yardas y cuatro anotaciones, ¿eh? Hay nomás. Dice. Yo juego ProTouch, me sería de mucha ayuda. Ah, pues ahí está. Entonces, mañana la sección de Pablo Damos pronosticando todos los juegos de la semana uno y así todas las semanas. A ver, a ver qué tal. A ver qué tal. Ahí están las estadísticas, ¿eh? No sé, no me acuerdo quién me las pidió, pero ahí está Garópolos, juegazo, perfecto. Vámonos a la segunda mitad, porque recibimos. A la veintisiete. Desde ahí vamos a empezar. Las águilas y los halcones negros empatados. Los Cleveland y Kansas City juegan más tarde. Y Samuel lleva tres recepciones y dos touchdowns, ¿eh? Ahí nomás. Este es uno de los que yo también espero que se destape este año. Igual que Ayo, que ya dejen de tirar balones y que dejen de lastimarse. ¡Ah! Que tardó ahí Trent Williams en agarrar el bloqueo. Vamos a cambiarles la estrategia a los leones. Les estuve lanzando mucho la primera mitad. Carlos Esquivel 343. Dice. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A quién de la agencia libre que vino estás más emocionado por ver? ¡Adiós! Creo que le puede aportar mucho al equipo, pero también me intriga. No me intriga. Sé que va a ser un monstruote, pero Alex Mack es el que más me emociona. Por obvias razones, ¿no? Por como uno ve los juegos, pues no le voy a poner mucha atención. En un principio ya en la repetición lo veré más. Pero Alex Mack y Samson, Evo Camp, son los que más me llaman la atención, amigo. ¿De dónde me están viendo? Ya me dijeron que de Puebla y de Oaxaca. ¿De dónde más andan por ahí? Cuéntenme. ¿Hasta dónde estamos alcanzando a platicar? Carlos Esquivel 343. Dice. De Ledo Meigs. El Estado de México, vientos. ¿De qué parte del Estado, amigo? Porque el Estado es enorme. ¿Cómo te tocaron las inundaciones? ¿Te tocó los aguacerazos estos? ¿O cómo estuvo, hermanos? Porque sí estuvo gacho. Dice. De Michoacán. De Michoacán, Gabo, vientos. Puebla, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, vientos. Ay, joder. Carlos Esquivel 343. Dice. Ocoyoacac, no sé si conozcas. Ocoyoacac. Ah, me suena, no sé si alguna vez. Ay, cuéntame, más o menos, rumbo a dónde es, amigo. Creo que sí. Me suena. Dice. Ecate Punk. Ecate Punk. Estuvo gacho allá las inundaciones. Dice. Intenté el reto, pero morí, iba en 7, hice 2 y morí, te veo desde Sinaloa. Te digo, es que Gerard, ese reto está, está cañón, así nos podían entrenar y no, te cuento, las guacareadas que había. Está muy cañón. Ay, casi interceptado, Marcel Harris. Ecate Punk. Raúl sí estuvo gacho las inundaciones, ¿no? Estuvo, estuvo rudo. Yo sí vi que, sí se puso gacho allá. Raúl Rambullo. Dice. Gachísimo. Sí, gachísimo. Espero que no se te haya inundado tu casa, porque estuve viendo ahí unos videos. David 49. Oh, gacho. Dice. Conoce Milpa Alta, joven. Sí, Milpa Alta, sí. Milpa Alta, sí, amigo. Dice. A mí no me tocó, pero en otros lugares sí. Sí, sí estuvo gacho, sí vi los videos, no, manches. Ya había sido Tlanepanta y luego. Jala, 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 jala. Jala, jala, jala. Gerardo, guión bajo, 2980 y 107, guión bajo. Dice. Si estuvo muy difícil el reto, llevo tiempo sin hacer ejercicio, pero voy a hacer ese roto todos los días hasta lograrlo. Si lo logro, te mando el video. Orale, Gerard, eso me late. Si lo logras, es más que por mandarme el video, porque te va a ayudar un montón físicamente. Vas a agarrar una condición que, ¿para qué te cuento? Michael Brockers ya está con los leones, no me acordaba de eso, ese pequeño detallito. Esto está haciendo una paliza, pero paliza, ¿eh? Ustedes cuéntenme cómo creen que va a quedar el juego el domingo. Dice. El Madden están poniendo a Aaron Banks como titular, ¿verdad? No, está Bronskill aquí, creo. Ah, está Tom Compton, es Tom Compton al que ponen de titular. Pablo, este año no vendrá la NFL a México, pero vi una noticia oficial que en los próximos ocho años cada equipo debe jugar un partido fuera de Estados Unidos. Ojalá a los 49.0 ese no les toque en Londres o Berlín. Pues fíjate que hace como una semana o 15 días, este Raúl Alegre. No, yo con Raúl Alegre. John Sutcliffe, que es de los más, de los insiders más chidos que hay. Dijo que se estaba planeando que haya casi un hecho, que el próximo año podría ser San Francisco contra Arizona aquí en el Estadio Azteca, amigo, como el de 2005. Podrían regresar los Niners contra los Cardenales el próximo año. Dijo que ya era casi un hecho, entonces, pues, ojalá yo me vuelvo loco si regresa ni más con el equipazo que hay ahorita. ¿No viste que salió lastimado? Apareció que se había lastimado y ya no iba a poder regresar. Pero no está más clinchi. No, no está más clinchi. Dice, en Culiacán, Sinaloa, la tierra del Chapo, llovió bien másico y se estancó bien másico el agua en mi casa, pero pude quitar lo que hacía que se tapara. Ah, qué chido, amigo, en la tierra del Chapo. Sí, pues me imagino que en todo el país se está cayendo el cielo, mano. Qué bueno que lograste hacer que no se te inundara la casa, bro, porque está muy cañón. Yo neta veo esas cosas y me da no sé qué. Ahí está el giro, bien. Vamos por el 42 a 7, vamos por él. Gabón Mack dice, sería un sueño darle la revancha a esos pájaros rojos de segunda nos ganaron en 2005, pero porque estábamos en crisis. Así es, todavía está, recuerdo que era el año de novato de Alex Smith. No, este, vino Larry Fitzgerald también en sus primeros años, no sé si era también su primer año. Uy, otro lastimado, se me están lastimando todos. Divo Samuel, este... Drew Greenlow, Mike McClinchy, no puede ser. Ahí está. Touchdown. Dice. Ja, 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 no eches la sal de las lesiones. Ay, yo no, es el maden. Y 2021. Dice. Hola, amigo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Galia, sí, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, mira, ya estamos aplastando a los leones. 41, 42 a 7. Ahí está. Ahí nomás. Este, no, pues yo no he hecho la sal de las lesiones, es lo que está pasando aquí, espero que no vaya a ser así. No sé si el maden ya está programado para ponernos lesionados a todos. Este, no me gustaría eso. Miren, aprovechando la paliza que estoy metiendo, y que este juego ya está más que decidido, voy a meter a Trey Lance, que creo que es algo que puede pasar en el partido. Galia, sí, 20, 21. Dice. Porque la canción no en rock, si es tú fuerte. Porque la canción no en rock. Ah, ja, ja, ja. Dice. Puedes jugar contra Mac Jones contra Lance para demostrar que fue la elección correcta. Gerardo-2980107- A lo mejor si no, no te agarro cansado. Dice. Pobre de gaflo que le espera el domingo, xd, xd. Es correcto, vámonos por partes, vamos a darle pausa. Gerardo-2980107- Dice. ¿Cómo estuvieron las estadísticas de Jimmy? Dice. ¿Por qué la canción no en rock? Si es tú fuerte. Porque hacerla en rock es más complicado. En rap, pues nada más fue sobre la pista. Ya le escribí todo el tema, pero pues creo que estuvo chido, ¿no? A la banda le gustó. Contra Mac Jones, órale. Me late, me aviento ahorita acabando este juego. Contra los Patriotas, contra Lance. Ya te obsesionaste con el reto. Si no te agarro cansado, igual si lo sacas, síguelo intentando. Yo creo que sí puedes salir, amigo. Estás chavo y tienes toda la energía. Si vienen, pues allá nos vemos, claro. Pobre Goff. Ojalá. Ojalá lo que está pasando aquí pase el domingo menos las lesiones. Galia sí, 20-21. Las estadísticas, ¿no las viste? Va perfecto, Garópolo. Se fue perfecto. Se quedó bien, amigo, la canción. Muchas gracias, Galia. Sí, sí, la hice con mucho cariño para todos. Ya estamos a meter a Lance. Pero sí, la neta, intenté proyectar mi amor por este equipo y lo que siento, la emoción que siento por esta temporada. Galia sí, 20-21. Ya la va a subir a Spotify. Está pegajosa. Está chida. Estamos listos. Un, dos. Ah, puros pases pantalla. Muere. Ya van dos taclas de Barrett. Gerard guión bajo 29-80 y un 0-7 guión bajo. Dice. La canción estuvo buena y te gusta el rock si es así. ¿Cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita es en inglés es Twisted Sister. Galia sí, 20-21. Ah, delante Twisted Sister. Buena banda. Muchos cambios de última hora. Gabón Mack. Sí. Dice. Qué mala suerte de Gaffenrams. Le dábamos su baile y ahora que está en Leones le toca bailar con la más fea. Sí. Está salado ese chavo. Bueno, dice. Sí, me gusta mucho el rock, amigo. Pues tengo muchas bandas. Es que me gusta la vieja escuela. Me gusta el ochentero, noventero sobre todo. De verdad, me gusta el rock en español. Me gusta mucho mi banda favorita. Aunque no me lo crean porque sí soy rudo y me gusta el metal y estas cosas. Pero mi banda favorita es YouTube. No, está medio fresón, pero me gusta mucho YouTube. Soy muy fan de YouTube. Pero fuera de ese, que digamos es como mi lado B. Dice. Hola, Pablo. Hola, GPD. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Pero me gusta mucho Zeppelin. Zeppelin. Me gustan mucho los Beatles. Me gustan los Doors. Me gusta mucho... Ya en la época del gron, uno. Dice. Bien fresa U2. Ya sé, amigo. Pero me gusta mucho. ¿Qué puedo decir? Me gusta mucho YouTube. Pero ya de los noventas me gusta muchísimo. Per Jam. Me gusta mucho Nirvana. Mucho. Gerardo guión bajo 2980 y 107 guión bajo. Dice. Esa banda era buena, pero el vocalista la ha hecho a perder. Se habían juntado, pero ya tiene rato que no he escuchado que toquen juntos. No, amigo. Pues es que Bono ya tiene como 64 años. Tampoco ya está tan fácil. Ya mis ídolos están envejeciendo. Y en español me gustan mucho los Héroes del Silencio. Soy muy fan de los Héroes del Silencio. Me gustan mucho Caifanes. Me gustaba mucho La Barranca. ¡Ah! ¡Qué! Este. Tres de ellos. Me gustan mucho. En su momento me gustaba un poco estos... ¿Cómo se llama? Koda. David49. Radio Caos. Dice. Para Salados el Head Coach de los Jets. Que ya se les lesionaron más. A lo mejor... Es lo que estoy pensando. Que a lo mejor el que tenía la maldición en San Francisco era Robert Salam. Gerardo guión bajo 2980 y 107 guión bajo. Dice. A lo de Twisted Sister de hecho un miembro ya murió ya que dejen morir en paz la banda. Sí, Twisted Sister. Ya apenas el vocalista estaba declarando que... Que ya no se piensa juntar. Pero si hay alguna ocasión especial por alguna causa benéfica, pues podrían hacerlo, ¿no? ¿Dónde? Ya ni va a jugar Lance, creo. Miren, están acabando el tiempo. Pero si esas son mis bandas, amigos. O sea, me gusta mucho el rock. Pero ya si nos vamos más pesados... Me gustaba también mucho Pantera. Me gustan mucho Slipknot. Me gustaba Linkin Park. No es tan rudo. Es más New Metal. ¿Qué más? Hay un proyecto ahí, no sé si la conocen a Zopora Eternus. Es más oscurón. También me gusta mucho. Y así, soy mucho de esas ondas. Les digo que sí. Robert Salah ya se llevó la maldición de los lesionados a Nueva York. Creo que él era el que tenía la maldición de los lastimados. Gerardo Guión Bajo 2980 y 107 Guión Bajo. Dice. Te gusta Guns N' Roses. A mí me gusta. A mi hermana le gusta mucho. Y la banda favorita de mi papá es Slayer. Sí, también ambas. Guns N' Roses, pues claro. Es clásica. Metallica también me gusta muchísimo. Es que hay muchas. Los restos Chili Peppers me gustan mucho. Los Stand Temple Pilots me gustan mucho. Y Slayer sí también, ¿cómo no? Slayer era... Algún tiempo jugaba mucho yo el de Guitar Hero. Y era de mis rolas favoritas ahí, tocarlas en la guitarra. Gerardo Guión Bajo 2980 y 107 Guión Bajo. Dice. Por cierto, es cierto que antes la gente repudiaba el rock. Pues antes y ahora y siempre, amigo. El rock siempre ha sido como un género que la... La sociedad siempre ha tachado por diferentes motivos, ¿no? Antes por rebeldes, ahora porque le significa despertar conciencias, ¿no? Apoyan ya otro tipo de músicas. Dice. Bro, ¿crees que los Niners terminen como One Seed en la Nacional? Gerardo Guión Bajo 2980 y 107 Guión Bajo. Dice. Dice. La tachaban del diablo, pero antes la tachaban más. Galeasi 2021. Dice. Deflep Park, Iron Maiden, Judas, ACDC, Scorpions, etc. Exacto. Bueno, primero, Raúl. Terminen en el primer sit. Creo que tienen todo para hacerlo. Creo que tienen el equipo para poderlo hacer. Yo espero que sí lo logren. Pero está Tampa Bay, ¿no? Y a Tampa Bay son los campeones. No los podemos descartar. Vámonos. ¡Qué pase! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Híjole! Pero hay un castigo. ¡El primer pase de Lancia es Touchdown! No. Castigo contra los Niners porque ni siquiera me van a dejar festejar. ¡Ah! ¡Qué jugada! Holding de Trent Williams. ¡Ah, no! Hombre ineligible. Cabón Mac. Dice. Los Niners tenemos un calendario que es fácil que nos llevemos la división. Sí, de hecho sí. Sí, sí, de hecho sí. Nada más que no hay que descartar nunca a nuestros rivales de división. Todos son gallitos. Aguas. Está Chaban del Diablo, sí. A la fecha todavía de repente hay mucha chaviza. Que les gustan estas ondas del reggaetón. Y que el rock es de viejitos y es del Diablo y no sé qué. Pero bueno. Ya el rock está acostumbrado a eso. Y. De FLEP para Iron Messi. Judas Priest. ACDC. ¿Cómo no, amigo? Pues todas esas son. Es que te digo, es una gran lista de demandas que no acabamos. Dice. Todos los partidos son importantes. Sí, definitivamente, amigo. Pero los divisionales son los más importantes porque de ahí parte todo. Ganas la división. Gerardo Guion Bajo 2980 y 107 Guion Bajo. Dice. Esto no tiene nada que ver con el americano, pero me da curiosidad saber qué opinas de la Asociación de los Derechos Humanos. A mí no me gusta porque defienden al criminal y a la víctima no. Todos los partidos son importantes, sí. Gerardo. ¿Qué pienso de los derechos humanos? Bueno, es un tema delicado, hermano, pero pues creo que sí tendrían que ajustar algunas políticas, ¿no? Porque sí, desafortunadamente, en algunos casos suceden este tipo de situaciones que parece, pareciera que el delincuente está más protegido que la víctima. Pero sí son temas muy, muy delicados, polémicos. Hay que revisar todo eso, ¿no? Es que es la Comisión Internacional, de ahí parte todo. Galeazzi 20-21. Dice. Es la clave la división y más la nuestra. Exacto. Ganas la división y ya estás ahí, ya estás para, al menos, ya con el nuevo formato, no descansas la primera semana tal vez, pero recibes. Eso ya es una ventaja. Obviamente, el primer seed ahorita, pues ya es el premio de oro, ¿no? Porque estás la primera semana, recibes playoffs en casa. Shalala, shalala. Pero ganar la división es el primer objetivo. Ya, pues, vamos viendo. Voy a pedir tiempo, porque quedan 14 segundos. Primer jugada de Lancia había sido... Touchdown. Galeazzi 20-21. Dice. La estrategia de los dos QB es viable. Pues, mmm... Yo creo que sí, pero... Yo veo difícil que lo... ¡Vámonos! Touchdown, Brandon Ayuk. Touchdown, Detroit Lance a Brandon Ayuk. Ahí está. 48-14. 49. El número... El número... Eh... Chido. 49. Pues, la estrategia no está tan alocada. Yo creo que no es una edilidad descabellada. Carlos Esquivel 343. Dice. Ayuk, 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 Sonfide. Gerardo-2980107-bajo. Dice. No sé si sabías del caso Priscila que la secuestraron un grupo de secuestradores aquí en México y al único que pudo agarrar las autoridades lo defiende la Sociedad de los Derechos Humanos y las evidencias ponen que es de los culpables. Primero, la canción, ¿no? Ayuk, 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 Ayuk is on fire. Sí, Touchdown. Este... Sí, sí escuché el caso, amigo. Sí escuché el tema. Te digo, pues es como... Como es, hay muchos. Hay muchos que no acabamos, ¿no? Digo, creo que todos hemos conocido alguno. Y si bien a veces actúan bien, a veces... También tiene que ver mucho los procesos que luego no están bien hechos, no se abren bien las carpetas, ¿no? Se violan algunos derechos y estas cosas, pues, le facilitan más el que los derechos humanos no actúen bien. ¡Interceptado! ¡Interceptado! Kevin Williams y se fue con un pick el señor Jared Goff. Y así termina el juego, señores. 49-14. Caliasi 20-21. Paliza en la semana uno. Dice... Veo mejor la defensiva que la ofensiva. Sí, la verdad es que sí se ve mejor la defensiva. Dice... Ya recogelos, Jesús XD, XD, pobres míos. Ya recogelos. Señores, aquí despido la transmisión, despido el video para YouTube de la simulación, ¿no? Ya saben que esto lo voy a subir hoy día sábado. Se está subiendo... Digo sábado porque es sábado. Ustedes háganme caso. Está subiendo a YouTube la simulación. Ganamos. Y así nos va a ir mañana. Dice... Los de los derechos humanos casi nunca actúan bien, pero volviendo a la NFL, ¿quién crees que sea el MVP de la NFL? Cumpliste el reto de apalear por más de 20 puntos. Nuevamente, reto cumplido el MVP. Pues, ¿quién sabe, amigo? Está cañón porque Rogers no juega. O hasta el momento no se ve. Dice... Go Niners. Go Niners, despido a la banda de YouTube. Ya saben que mañana apoyar a los Niners. El lunes el podcast para hablar del juego. Y ya saben, pueden ser miembros del canal y síganme en redes sociales. Blablablabla. Cuídense mucho. Dice... Fred Warner. Fred Warner. Go Niners. Seguimos en Twitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!